Solo le pido a Dios que me proteja de los malos Bien lo sabe Él, todos los que yo he pasado Por las noches rezo, por todos mis pecados Cuida tú a mis niños que pa' mí es lo más sagrado Pon tu mano en mí, nunca me dejes de lado Agradecido estoy por todo lo que me ha dado Ay, yo no sé por qué la vida me ha tratado así Tirao en la calle pa' sobrevivir Siempre pendiente de luces azules De quien me persigue, no sé a dónde ir Por qué la vida me ha tratado así Tirao en la calle pa' sobrevivir Siempre pendiente de luces azules De quien me persigue, no sé a dónde ir Me crié sin nada La gente se reía de mí Diciendo que de mí qué será Recuerdo las palabras de mi madre que me decía No te fíes de nadie de la calle que esto es mentira Y ahora tengo lo que siempre soñaba Vivir del flomento Y hoy mismo le canto Y ahora tengo lo que siempre soñaba Vivir del flomento Y hoy mismo le canto Ay, yo no sé por qué la vida me ha tratado así Tirao en la calle pa' sobrevivir Siempre pendiente de luces azules De quien me persigue, no sé a dónde ir Por qué la vida me ha tratado así Tirao en la calle pa' sobrevivir Siempre pendiente de luces azules De quien me persigue, no sé a dónde ir Solo le pido a Dios que me proteja de los malos Bien lo sabe Él, todos los que yo he pasado Por las noches rezo, por todos mis pecados Cuida tú a mis niños que pa' mí es lo más sagrado Pon tu mano en mí, nunca me dejes de lado Agradecido estoy por todo lo que me ha dado Ay, yo no sé por qué la vida me ha tratado así Tirao en la calle pa' sobrevivir Siempre pendiente de luces azules De quien me persigue, no sé a dónde ir Por qué la vida me ha tratado así Tirao en la calle pa' sobrevivir Siempre pendiente de luces azules De quien me persigue, no sé a dónde ir Me crié sin nadao La gente se reía de mí Diciendo que de mí qué seráo Recuerdo las palabras de mi madre que me decía No te fíes de nadie de la calle que esto es mentira Y ahora tengo Lo que siempre soñaba Lo que siempre soñaba Vivir del flomento Que hoy vivo le canto Ay, yo no sé Por qué la vida me ha tratado así Tirao en la calle pa' sobrevivir Siempre pendiente de luces azules De quien me persigue, no sé a dónde ir Por qué la vida me ha tratado así Tirao en la calle pa' sobrevivir Siempre pendiente de luces azules De quien me persigue, no sé a dónde ir De quien me persigue, no sé a dónde ir